Yo entiendo perfectamente como empresario a todos ustedes, yo sé que todos ustedes son líderes de la sociedad, todos ustedes, muchas familias dependen de ustedes, a ustedes les interesa progreso, porque les interesa verlos bien, porque progreso necesita mejorar, porque tienen claro el panorama en el que nos enfrentamos, pero desgraciadamente mucha gente cuando habla de progreso lo primero que le viene a la mente es la pesca, y ahí empezamos con el tema de nuestra cultura, la pesca con el paso del tiempo ha ido decayendo, la pesca se ha puesto cada vez más complicada, durante el año son prácticamente tres meses lo que los pescadores se la pasan difícil, enero es un mes bajo, luego vienen los periodos de veda, febrero, marzo y se activan hasta abril, entonces esto ha hecho que la ola de inseguridad en el municipio haya crecido muchísimo, eso ha hecho que la inseguridad haga que los turistas no lleguen a donde tengan que llegar, y si pasamos al tema del agua potable, como le vamos a decir a un turista que se quede en un hotel si no tenemos agua, como le vamos a decir a un turista que camine por el malecón cuando está lleno de basura, de perros callejeros, calles pésimas, transporte pésimo. Cuando decidí involucrarme en este camino fue porque igual que ustedes, me pude dar cuenta que al municipio le hacían falta muchísimas cosas, pero también me pude dar cuenta que podemos hacer muchísimas cosas por mejorarlo, la única cosa que falta es tener la voluntad de trabajar, hay mucho por hacer, ustedes hoy son 35 hoteles los que están registrados en Progreso, de los cuales 20 forman parte de la asociación, ¿es correcto? aproximadamente tienen 650 habitaciones de hotel, pero ¿cómo vamos a hacer que ustedes alcancen su buen máximo potencial en los siguientes años? Lo primero que hay que hacer es trabajar con orden, lo primero que hay que hacer es limpiar la ciudad, darles los servicios básicos, generar esas condiciones óptimas. Vamos a dejar de pensar que Progreso toda la vida va a depender el 100% de la pesca. Eso es mentira. En el 2019 la pesca se va a poner peor, en el 2020 la pesca se va a poner peor y en el 2021 a lo mejor colapsa. ¿Por qué? Porque no seguimos respetando los periodos de vida, pero hay que generar todas esas condiciones, ¿ok? Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar de la mano. Quiero que sepan que con Julián van a encontrar una persona 100% entregada en el municipio. Mi campaña la hice de puertas abiertas. Quiero que sepan que de la misma forma voy a gobernar. Parte de mis propuestas está poder atender a los ciudadanos, a los ciudadanos, al menos una vez a la semana, en un punto en la ciudad, porque si algo de lo que me topaba en la calle es que siempre te contestan, nunca encontramos al alcalde. Y yo entiendo que cuando el ciudadano te está buscando es porque hay algo importante que atender. Entonces no es justo guardarse, no es justo no aparecer. Vamos a seguir construyendo con eso. Quiero que todos ustedes aquí sepan que van a contar con el 100% de mi respaldo para sacar al municipio adelante.